muy buenas a todos que tal estáis bueno vamos a ver cómo apagar la luz de vuestra tarjeta gráfica desde la actualización geforce experiencia 3.0 quitaron la posibilidad de regular y apagar o la luz la lucecita que está en la tarjeta gráfica para ello tenemos que tener tarjetas gráficas de nvidia y tenemos que descargar esto que voy a traer que es este de aquí vale pinchamos aquí tienes que descargar el software aquí venís a la página lo dejaré en la descripción del vídeo aquí lo veis aquí entonces se os instalará y se os quedará esto y yo lo tengo hecho por aquí entonces tenemos que darle aquí a abrir y ejecutar como administrador con clic derecho y damos y nos saldrá esto el acuerdo de licencia envidia led visualizer este estaba antes en geforce experiencia 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 que sería este sería este pero aquí no tenemos la opción de no tenemos la opción para poder regular la luz quitarla apagar la la luz de la tarjeta gráfica solo para envidia aquí aceptamos tenemos que descargar esto esto es si no tenemos geforce experiencia experiencia pues no pasa nada porque esto es aparte vale esto descargáis y va totalmente aparte un programa distinto os puede valer también para las amd o y algo otras tarjetas gráficas que no sean de envidia pues os puede valer incluso este software y aquí la instalación de envidia ha finalizado iniciar envidia led visualizer crear acceso directo bueno si queréis crear acceso directo lo creáis y si no pues no como vosotros queráis yo en este caso pues vamos a crear un acceso directo no total y cerramos y si nos quedará esto y aquí pone efectos de luces activado o desactivado como lo creemos si lo queréis apagar porque os molesta para ver películas o poco os molesta porque la luz o queréis apagarlo porque gasta mejor un poco energía o quise apagarlo porque a lo mejor se calienta más vuestra tarjeta gráfica por cualquier cosa que vosotros queréis aquí se puede apagar o se puede encender en este caso también tenemos el estilo podemos poner intermitente vale como una especie de lucecita como si fuese un árbol de navidad brillo variable intermitente audio aleatorio intermitente doble intermitente respiratorio tipo de intermitente vamos y o fijo aquí variación basado en estilo temperatura de la gpu uso de la gpu reloj de la gpu velocidad del ventilador esto es para hay tarjetas gráficas creo que te dicen un numerito te ponen un numerito y esto es para pues para que puedas poner lo que quieras que salga si quieres que salga la temperatura de gpu de la cpu de ventilador pues lo pones o si no la apagas y se apagan las luces vale apagan las luces básicamente yo lo voy a desactivar desactivado está desactivado esto no se que será vamos a ver que es esto esto no es bueno aquí pone la temperatura aquí os decía la temperatura real la velocidad del ventilador y la utilización de la tarjeta gráfica y esto no se que será vamos a ver ejecutar efecto de led al iniciar window eso no y nada aquí podemos cambiar el idioma y ya está y digo está desactivado aplicamos y se me acaba de apagar ahora mismo la luz de la tarjeta gráfica que es lo que yo quería no quiero que gaste energía y tampoco quiero que si a lo mejor sube un gradito o medio grado más de temperatura pues oye si es medio grado o 0,25 grados pues mejor y aparte casi no gasta energía ahorramos contribuimos al medio ambiente ahorrar energía y no contaminar con las centrales nucleares bueno y y ya está y esto es muy fácil os dejaré el enlace os dejaré el enlace directo y os dejaré esta página si queréis leerlo pues lo podéis leer y aquí dice que tenga en cuenta la utilización de envidia led no es compatible con la tarjeta gráfica geforce rtx 20 series para los usuarios de geforce rtx recomendamos utilizar una solución software de uno de nuestros socios de la placa como evga evga presión tal bueno aquí lo veis aquí si tenéis a lo mejor otra marca pues a lo mejor con este programa de aquí que es distinto que le podemos dar y lo abrimos y aquí saldrá pues otro otro programita que también nos puede funcionar y a lo mejor es más completo aquí viene una foto de cómo es más o menos aquí viene obreclor es una especie para más completo el programa será un pelín más completo y más más completito de este programa vamos tienes que tener mucho cuidado al instalar esto y tocar los botones porque podéis joder vuestro ordenador así que bueno dadle a like si os ha gustado y suscribirse hasta la próxima chao chao gente